¡Au! 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 Y si se ven con Taraquílo Venme conmigo Eso me gobierna, se la pega de muy vivos Si arriba está yo, se va a perdonar Y estoy salvada, papá, yo nada Les pido que les quede mezclar el mensajito Se viene a un ancho, me quedo así en cobrechito Y no te voy temiendo, no te vas a la escena Y mostro animal, lo traigo activado Para este grano se inventaba por un lado Pude mi ley de locación para ser peguen Un peón, mano en una manca, niña, me busca la brea Me viene mostrando la vista de este feliz Puro padre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre Pero no te vas a la escuela, en la madre De repente una pisteada sigue para visitar Y en una moto, dos agarro el viejo Y compuendo bailar, te voy a descombinar La onda no me haga ni una pobre Porque estoy fe, ni contra mí soy el mecho Yo soy puro Michoacán Gracias por ver el video.